Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en el Evangelio nos recuerda que Jesús ha hablado hasta ahora mucho del amor. Ahora aparece la palabra odio. Anuncia de antemano a sus seguidores que el mundo les odiará. Va a ser una historia de lucha entre el bien y el mal. Como lo ha sido la persona de Cristo, el Maestro, lo será del mismo modo con sus seguidores. Jesús nos dice hoy a aquellas personas que sufren por el odio de los padres, hermanos, hermanas, amigos, compañeros de trabajo, etc. Así, si el mundo os odia, sabe que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Esa es la palabra clave del Evangelio de hoy. Por eso, la palabra de Jesús en la última cena nos avisa también a nosotros de que va a ser difícil nuestra relación con el mundo. Porque nosotros creemos en Jesús, seguimos a Él, por eso el mundo nos odia. Como lo fue para Cristo Jesús, como lo ha sido a lo largo de los dos mil años de la historia para la comunidad cristiana y la vida de la humanidad. Jesús dice de esta manera, si fuerais del mundo, el mundo os amaría, pero como no sois del mundo, por eso el mundo os odia. Según esto, debería ser mala señal que la sociedad nos aceptará demasiado fácilmente. Sería señal o de que el mundo se ha convertido y ha cambiado, o de que nosotros no damos testimonio de los valores cristianos, sino que nos hemos amoldeado de alguna manera a la manera de pensar del mundo y no lo resultamos incómodos. Todos somos conscientes de que la bienaventuranza de este mundo no coincide en absoluto con las de Jesús y nos hace falta lucidez para discernir en cada caso. Por eso, hoy la palabra de Jesús nos invita a preguntarnos a nosotros mismos. ¿Nos dejamos manipular por las verdades de este mundo y por sus promesas a corto plazo, por cobardía y por pereza? ¿O nos mantenemos fieles a Jesús, el único que tiene palabras de vida? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien.